¿Qué pasa con José López? Lo que sí nos llamó mucho la atención era el proceder de José Alperovich en tratar el empecinamiento que tuvo en tratar de meterlo como sea en el partido, en la orgánica del partido de José López. Alguien que para nosotros es nuevo en la política, que sí era nacido en Concepción, en la ciudad del sur de Tucumán, pero que se había ido después de estudiar acá unos años, se había ido a Santa Cruz. O sea que su militancia y su desarrollo político estaba hecho en Santa Cruz. No veíamos nosotros por qué venir a Tucumán a buscar toda esta carga, este anhelo de cargos políticos y cargos institucionales.